Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo A italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte Ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID O chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales Puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 O enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Estimados oyentes Tengan ustedes muy buenas tardes Que les habla Arturo Curato La les da bienvenida Y buenos días para Tandil Que se retransmite justamente Los días sábado por la mañana Bien, vamos a ver este programa Es conducido con maestría Como lo hace siempre el doctor Francisco Tosi Francisco, ¿estás por ahí? Te agradezco mucho los elogios Arturo, pero hoy los elogios son para vos Porque ya le vamos a contar a la audiencia El resultado de las elecciones de hoy En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Y hay una persona muy importante para nosotros Que ha sido elegida consejera allí Uno de los 16 que se renuevan Digamos, en ocasión de la asamblea Que hoy ha sido digital Y ese consejo es a quien compete La designación de los consejeros Que habrán de conformar la mesa directiva Y es también quien nombra A los miembros integrantes de las comisiones internas Como la comisión de títulos Se debe destacar que la fundación de la Bolsa de Comercio Es anterior inclusive a nuestra Cámara de Comercio Porque es de 1854 Así que, junto con el saludo a la audiencia Y el saludo a Gerardo Subiraga, nuestro operador Una felicitación para Arturo Curatola Bueno, te agradezco Te agradezco Pero las personas más importantes de la Cámara Son justamente el presidente, Adrián Mugavi Que es un histórico de la Cámara Que lo lleva en la piel y en su sangre Y también contamos con la presencia de Cristiano Rataxi Y de César Tortorella Que están en el Ejecutivo Son gente muy importante Que saben, bueno Navegar en aguas turbulentas cuando es necesaria Y bueno, empezamos un nuevo, digamos, época Una nueva época Afrontando las dificultades propias del país Como estamos en este momento Bueno, suerte en la gestión, Arturo Y en cualquier momento te hago la entrevista a vos Bueno, acá no Sobre este tema, ¿no? Pero dejemos entrar en una cosa Ya que estamos hablando de esto Fijate vos que en la Bolsa de Comercio Hay varios, varios Que son socios de la Cámara Empezando por el presidente de la Bolsa Siguiendo por Cristiano Rataxi Siguiendo por Tortorella Y en Pima también tenemos una persona Que representa a la Bolsa Y que es socia de la Cámara O sea, que la Cámara Italiana Tiene, como decimos siempre Una cantidad de posibilidades A los empresarios Que son, no digo infinitas Pero son muy, muy grandes Porque estamos en todos los lugares Trabajando para la comunidad Empresarial en general Bueno, la conducción es tuya Adelante Bueno, hoy vamos a tener como invitado A Rodrigo Espinosa Que es director de relaciones institucionales De Camuzzi, Camuzzi Gas Él nos va a contar De una empresa Con accionistas italianos Muy importante Con una, diría Historia relevante En lo que es el desarrollo De la energía En nuestro país Así que yo tengo el gusto Directamente de presentarlo Porque me dice Gerardo Subiraga Nuestro estimado operador Que Rodrigo está en el aire Buenas tardes, Rodrigo Espinosa ¿Cómo estás? Hola, qué tal Buenas tardes Hola, hola ¿Cómo estás Rodrigo? Arturo Curatora Te saluda ¿Qué tal Arturo? Buenas tardes Un placer Rodrigo Espinosa Es director de relaciones institucionales De Camuzzi Yo, la verdad que Lo más interesante Es que lo escuchen a él Y le voy a pedir a él Que nos haga una breve historia De la empresa Y, digamos La importancia Que han tenido A través del tiempo Sus accionistas La parte de accionistas Que son italianos Por favor Bueno, efectivamente Camuzzi es una empresa En cuyas penas Corre sangre italiana Porque como bien Mencionaba Francisco Fue creada Por empresarios italianos Particularmente Que allá por el año 1992 Cuando gas del Estado Se privatizó En distintas secciones Y empresas Bueno Invitó al mundo entero A venir a la Argentina A apostar al país Y a, bueno A intentar concesionar Distintas áreas de servicio Y en este marco Fueron Así como La familia El apellido Garilli Se introdujo En el mercado argentino Y en aquel proceso Licitatorio Bueno Gana La licitación La licencia Para operar Dos compañías Que son las dos compañías Que actualmente represento Que son Camuzzi Gas Pampiana Y Camuzzi Gas del Sur Simplemente Para ayudar A los oyentes A dimensionar Que es Camuzzi Nosotros Distribuimos gas En una geografía Sumamente grande Que abarca casi La mitad De la República Argentina De Buenos Aires La Pampa Hacia abajo Incluyendo toda la Patagonia Todo eso es el ámbito De concesión De Camuzzi Y solo para Para seguir construyendo Esta idea De, bueno Del tamaño De compañía Que tenemos Obramos en Siete provincias Y más de Trescientas Localidades Y la verdad Es que para poder Brindar el servicio Que brindamos Que es básicamente Ofrecerle gas natural A usuarios residenciales Comerciales Industrias Estaciones de GNC Operamos un sistema De cañería Muy complejo Muy robusto Que en términos De extensión Supera los Cincuenta y seis Mil kilómetros De caño Solo para Para poner un ejemplo ¿Cuánto dijiste? ¿Cincuenta? Cincuenta y seis Mil kilómetros Lineales de cañería Operamos todos los días Las veinticuatro horas ¿Y esa cañería ¿Esa cañería Hubo que instalarla Toda? Por supuesto Había cañería Que ya estaba instalada Perteneciente a gas De Estado Y por supuesto A partir del desembarco De Camusi Se multiplicó La verdad Es que cuando nosotros Miramos Total Argentina En el año Mil novecientos Noventa y dos Había cuatro millones De usuarios Conectados a la red De gas natural Principalmente En las zonas Céntricas del país Buenos Aires Por ejemplo Si tomamos los datos Más actuales Estamos hablando De 8.5 millones De usuarios conectados Es decir Que en el proceso De privatización Se ha logrado Comparar la cantidad De usuarios conectados Al gas natural Y lograr que Más provincias Hoy gocen De este suministro Y contame ¿Cómo fue la participación Italiana allí? ¿Sigue estando? ¿Sigue siendo? Sigue estando Sigue siendo En absoluto Ellos cuando llegan A la Argentina Llegan con un Respaldo muy importante Que es Una experiencia Muy fuerte Que tenían En la materia En Italia En Piacenza En Milán Y eso es Que bueno El aval Que tenían El aval tan importante Para poder Lograr estas Dicitaciones Por supuesto Que al día de hoy Sigue siendo Parte del directorio De la compañía Del grupo Societario Perdón De la compañía Fabricio Garilli Particularmente Sigue siendo Accionista De Camus Y por lo cual Como dije al principio Tanto en su En su origen Como en los días Actuales Por la sangre De nuestra compañía Corre el espíritu De Italia Porque efectivamente Garilli Sigue estando presente En este caso Como parte Del grupo accionista Que controla La compañía Y la Y la Digamos La Un poco Un poco La identificación Con el negocio Del gas Con la distribución Del gas Por lo menos Resulta clara Pero vos antes Hablaste también De gas Licuado No Específicamente Nuestro Nuestro Metier Es la distribución De gas natural Por redes Precisamente Y después En algunas ciudades Que están alejadas De los gasoductos Troncales Se abastecen Con un sistema Que en la jerga Se llama gasoducto Virtual Que básicamente Es acercar De esos pueblos A esas localidades El gas En camiones Tomamos el gas Desde un punto De referencia Que en nuestro caso Es la ciudad De Pehuajó Que servimos nosotros Y envasamos ese gas Por decirlo de una manera Muy coloquial En camiones Lo transportamos Hacia la ciudad De referencia Y allí se descarga Y allí se descarga el gas Y a partir de ese momento Es como cualquier otra Red de distribución Pero siempre En el mismo estado ¿Cómo? Siempre en el mismo estado Digamos Efectivamente Hay niveles de compresión Que ayudan A que en un mismo tanque Entre más volumen De gas Hay cuestiones técnicas Asociadas Para permitir Un transporte De mayor volumen Pero en definitiva Es gas natural También por supuesto En el mercado Del GNC vehicular Estamos presentes Y servimos A las distintas Estaciones De despacho De GNC Que hay en nuestra Zona de construcción Que son arriba De 200 Hay O sea que Las estaciones De GNC Digamos Se proveen También a través De esos camiones O con los gasoductos En este caso Por los gasoductos Camiones Es particularmente Un sistema De abastecimiento Muy puntual Que tenemos localizado En la zona Centro y norte De la provincia De Buenos Aires Cinco localidades Para ser exactas 30.000 usuarios Por sobre los 2 millones Que abastecemos De la manera tradicional Que todos conocemos Y después Algunas ciudades Las abastecemos Con gas licuado Como bien Indicabas En tu pregunta Pero no es un producto Que elabore Camusi Sino que lo compramos A terceros A lo que venden Digamos De algún modo Exactamente Lo mismo el gas Aquí vale la pena aclarar El servicio Que ofrece Camusi Como cualquier otra Distribuidora de gas Está asociado Pura y exclusivamente A la distribución De ese fluido Claro No a la producción No a la extracción Digamos Exactamente La extracción Corresponde a otro Eslabón de la cadena Que son las productoras De hidrocarburos Solo para resumir El proceso Camusi O cualquier distribuidora De gas Le compra el gas A un productor De hidrocarburos Ejemplo YPF Ahora bien Ese gas Está en la cuenca Productora Por ejemplo En Neuquén Hace falta Traerlo A la provincia De Buenos Aires Ese servicio Lo ofrece Otro actor De la industria Que es la empresa Transportista Y finalmente Las distribuidoras Terminamos Distribuyéndolo A los distintos Medidores Esos 13 Elabones De la cadena Producción Transporte Distribución Si le sumamos Los impuestos Nacionales Municipales Y provinciales Conforman La factura Que paga El usuario Final Es decir Francisco En tu casa Vos pagás Una factura A tu proveedor De gas Y esa factura No remunera La totalidad De la actividad O mejor dicho Esa factura No le corresponde Totalmente A la empresa Distribuidora Sino que la empresa Distribuidora Se queda con la parte Que le corresponde Por su servicio Pero inmediatamente Se da vuelta Entre comillas Y le paga A cada uno De los actores Que anteriormente Mencionaba ¿Y esa empresa Transportista Es privada O estatal? Es privada Corrió el mismo Proceso de privatización De gas del Estado Antes Gas del Estado Cubría todos Los sectores De este mercado Todas las etapas La producción El transporte Y la distribución El Estado Nacional Por aquel momento Lo que decide Es regular Los servicios públicos De transporte Y distribución Y concesionarnos A distintos actores Privados En este caso Camusi Pero en definitiva Somos Total país Nueve empresas Distribuidoras de gas Y dos empresas Transportistas Una cubre El corredor Sur del país Centro de Buenos Aires Y la otra Centro de Buenos Aires Norte del país Y conexión con Bolivia O sea Prácticamente Todo el país Está cubierto Con gas natural Prácticamente Todo el país Está cubierto Con gas natural Hay Hay zonas Que quizás Están más cerca De la mesopotamia Que por ahí Por características Propias de la zona Del clima O de la propia Infraestructura Todavía Hay algunas localidades Que no cuentan Con suministro Pero en términos Generales Se ha logrado Que esa red De distribución Y transporte Se extienda De los 4 millones Que mencionaba antes A los casi 9 millones De usuarios Que tenemos servidos hoy O sea que En práctica Se puede decir Que Desde el punto Si la extracción Fue la máxima El abastecimiento Sería totalmente De producto local Porque tengo entendido Que hay Muchas veces Baches e importaciones Sí Efectivamente El sistema Funciona como un conjunto ¿No? Hay un gran componente Que es producción nacional Por así decirlo Que tiene que ver Con ese fluido Que sale De la profundidad De nuestro territorio Y también Hay cuotas Que se importan A través de gasoductos Por ejemplo Con Bolivia Hay importación A través de Bolivia Y hay importación A través de barcos Metaneros Que traen el gas En una condición Particular Que permite Traerlo en grandes Volúmenes En barcos Y después Se regasifica En Bahía Blanca Mejor dicho Perdón En Escobar también Y a partir de ahí Se inyecta Los gasoductos Troncales Para que todos Los consumamos Es decir Que lo que viene En los caños Es la mezcla De esos gases De origen nacional Importado Por caño O por barco Pero en definitiva Se trata De modelos Que los países Pueden elegir Porque hay países Que no tienen Hidrocarburos Y su modelo Y su matriz energética Se basa en la importación Y hay otros Como por ejemplo Argentina Que tiene la enorme Ventaja De contar Con recursos En su propia tierra Y hoy en día Y hoy en día Más o menos Cuánto es la cobertura Nacional En proporción Al consumo La verdad Que el dato Más actualizado No lo tengo Pero sí Corresponde decir Que un gran porcentaje Casi tres cuartas Partes Del consumo Proviene De nuestras Propias Cuentas Productoras Y en ese sentido Para lo que es Gas natural Neuquén Es la provincia Por excelencia La que prácticamente Es la que entrega El mayor caudal de gas Y después hay otras Cuencas productoras La cuenca austral El Golfo San Jorge Allí en Pomodoro Rivadavia Y cuencas en el norte Y centro del país Que terminan de aportar Pero el gran protagonista Y el gran Y el que abastece El gran grueso De gas natural Es la provincia De Neuquén Y la pregunta Bueno La más delicada Porque me imagino Que debe ser Un problema De atención Continua Es cómo es La actualización De tarifas Bueno Efectivamente Hoy estamos transitando Un periodo De congelamiento Tarifario Como es De público conocimiento Que se dictó Allá por abril Del año 2019 A ver Más allá De la discusión Tarifaria De cuánto Deberían aumentar O no Las tarifas Lo cierto Es que cuando nosotros Miramos la historia Del sector En el país Ya hablo del sector En su conjunto Pero es equivalente A Camus En Argentina Claro Si lo que evidenciamos Es que toda esta industria Está próxima A cumplir 30 años De operación El año próximo Vamos a cumplir 30 años De la privatización Del servicio Y la verdad Que si uno analiza Cómo ha sido El recorrido De esos 30 años Lo que puede observar Es que la gran mayoría De esos años Fueron en periodos De incumplimiento Un momento regulatorio Como le decimos nosotros Es decir De congelamientos Tarifarios Y la verdad Es que La mayor afectación Que tienen los congelamientos Tarifarios Más allá De que afectan Seriamente La salud financiera Y económica De las compañías Es que en definitiva Terminan también Impactando en el usuario Final Porque la La infraestructura No puede ampliarse Como se debería ampliar Porque la infraestructura Que está instalada Empieza a quedar Entre comillas Chica Con una demanda Que crece Con los años Pero que no puede dar respuesta Con nuevas obras Que acompañen Este crecimiento Y finalmente También en el usuario Que empieza Lenta y progresivamente A perder Noción Del valor del gas Del valor De nuestros recursos Nosotros En la industria Siempre citamos A nuestros padres Y el ejemplo De nuestros padres 20, 30 años atrás Cuando nos decían Apagar la luz Apagar el gas Y de qué Rodrigo ¿De qué orden Considerás Que es el retraso Tarifario En números simples ¿No? A grandes números Miren, Francisco Nosotros participamos Recientemente En una audiencia pública Que convocó El Internacional Regulador del gas Justamente ahí Mostramos Como los distintos Indicadores de la economía Han crecido Mucho más rápido Que lo que Debería haber crecido El indicador Que ajusta nuestras tarifas Según lo que se firmó Oportunamente Allá en el año 2017 Argentina logró Salir de un Periodo de congelamiento Tarifario muy sostenido Y se firmó Lo que se llamó Una revisión tarifaria Integral Que fijaba tarifas A cinco años Y un mecanismo De actualización Semestral Para que estas tarifas No pierdan Con el correr De tiempo Ese índice Fue el IPIM Índice de precios Internos al por mayor El que debía fijar El ritmo De variación semestral El IPIM El IPIM Exactamente Si uno analiza La variación que tuvo El IPIM Desde que se congelaron Tarifas allá por abril A esta fecha Ve que el IPIM Ha variado casi Un 130% Cuando lo compara Con otros indicadores De la economía Construcción Inflación Etcétera Ve que el movimiento Ha sido mucho más alto Pero insisto Más allá de la discusión De la tarifa Y del porcentaje Porque también Es cierto Que cuando La gente escucha 130% Se imagina Que lo que va a aumentar Es la factura Que todos los meses paga Claro Como bien te indicaba antes El componente de Camusi Dentro de esa factura Es mucho más chico Digamos Lo que el usuario paga En factura final No representa La ganancia De la compañía Mire En términos Porcentuales Aproximadamente Un 20% Del valor De la factura Que pagamos Le corresponde A la distribuidora El resto El 80% Del valor De esa factura Se le entrega A los distintos actores De la industria Y la distribuidora Disculpe Rodrigo La distribuidora Le tiene que pagar Al transportista Y el transportista Le tiene que pagar Al que lo extrae La distribuidora Le paga Directamente A cada una De las partes El componente Más allá Que tiene El peso Es el gas La molécula gas Que es la remuneración Que le corresponde Al productor De hidrocarburos 50% De la factura En promedio Es gas 20% Es distribución Como le indicaba Que es nuestro caso Impuestos De base Es un 21% De IVA Hay que agregarse A impuestos Provinciales Y municipales Y el resto Y el resto Que es entre Un 5% Y un 8% Es la remuneración De la empresa Transportista Entonces Cuando nosotros Decimos Que el indicador Que debe corregir Nuestro margen De distribución Nuestra fuente De ingresos Es un 130% No hablamos De un 130% De la factura Total Que paga El usuario Final Sino De nuestro Componente De ese 20% Es el impacto O la única Fuente de ingresos Que tiene la compañía Y que se cobra Pura y exclusivamente A través de la factura Rodrigo ¿Y cómo fue La experiencia En el COVID? ¿Bajó mucho El consumo O se mantuvo estable? Bueno Hubo Dos instancias En términos De consumo Se mantuvo Bastante estable Y esto ¿Por qué? Porque es distinto De acuerdo A cada distribuidora Camusi Tiene un gran Porcentaje De sus usuarios Son residenciales Más del 90% De nuestra demanda Es residencial Por lo cual El usuario residencial No tuvo tantos Vaivenes Es más Estuvo más tiempo En su casa Con un hábito De consumo Pero la verdad Que no es nada llamativo Es apenitas Superior al histórico Como no tenemos Tanta incidencia De los consumos Industriales Que fueron los más afectados La verdad Que no hay tantas variaciones ¿Sí? En el segmento Naturalmente Residencial Después Lo que hubo Fueron afectaciones Importantes En términos operativos Para la compañía Que se pudieron Revertir Con el correr De los meses Pero el ejemplo Más concreto Es marzo Del año 2020 Cuando se diste El aislamiento Y automáticamente Todos Nos vimos En la necesidad De quedarnos En nuestras casas De la misma manera Las bocas de cobranza Los bancos Y tantas otras fuentes De cobro De nuestras facturas También se vieron Obligadas De cerrar Y si bien Existen muchas Herramientas Digitales Y remotas Para pagar Las facturas Hay aproximadamente Un 30% De la demanda Que paga Pagos presenciales Que estaban cerrados Naturalmente Eso a nosotros Nos implicó Una caída Muy fuerte Hacia fines de marzo Y durante todo El mes de abril De lo que es La cobrabilidad Y por supuesto De la única fuente De ingreso Que tiene esta compañía Para subsistir Con un trabajo Muy fino Muy interrelacionado Entre las distintas áreas A partir de mayo Hacia adelante Hemos logrado Revertir esa caída Y hoy estamos Nuevamente En valores De cobrabilidad Previos a la pandemia Así que Dentro de todo Ese escenario oscuro Vimos una enorme oportunidad Para desarrollar Herramientas digitales Para desarrollar Soluciones remotas Para los usuarios Y eso se tradujo En niveles de cobrabilidad Previos a la pandemia Rodrigo Y para no abusar De su tiempo Que le agradezco muchísimo Le puedo hacer Una pregunta Que por ahí Un poco inoportuna ¿Cómo ve en el futuro? Mire Francisco Nosotros hace Treinta años Que estamos operando En el país Hemos pasado Distintos vaivenes Y hemos entendido Las distintas situaciones Que han tenido Que atravesar Las autoridades De turno Y siempre Y siempre entendemos Este negocio Esta operación Como una Una oportunidad A largo plazo Por lo cual Si bien Afrontamos la coyuntura Si bien Tenemos que afrontar Adversidades y desafíos Nuestra mirada En el territorio Que servimos Y por sobre todo A las cosas Que tenemos Una responsabilidad Enorme Francisco Nosotros distribuimos Gas natural Que es Más ni menos Que una mejora En la calidad de vida Sobre todo Ahora que vamos Que vamos frente Al invierno Y especialmente En la región sur Yo le agradezco Muchísimo Rodrigo Espinosa Gerente de relaciones Institucionales De Camuzzi Especialistas en gas Esto lo estoy agregando Yo Y bueno Espero que prontamente Lo vamos a poder Volver a contactar Para nuestra Gran audiencia Muchas gracias Rodrigo Muchísimas gracias Por el espacio Buenas tardes Vamos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Cuidarte es cuidarnos Por eso En el Banco Nación Te pedimos que uses Los canales digitales BNA+, Y Home Banking Si sos cliente O comerciante Aprovecha la aplicación BNA+, Y opera con todas Las facilidades Y ventajas Que te ofrece Si todavía no sos Cliente ni comercio adherido Este es el momento De sumarte A través de www.bna.com.ar De forma rápida Y sencilla Porque en el Banco Nación Cada argentino Y cada argentina Cuentan Argentina unida No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales AISA Programa de inspección De ríos subterráneos 2021 Con el objetivo De mantener El sistema De distribución De agua potable AISA ejecuta El programa De inspección De ríos subterráneos 2021 En su red troncal De distribución Para minimizar El impacto De los trabajos Son realizados En horario nocturno En este marco AISA informa Que podría registrarse Una afección En el normal funcionamiento Del servicio Desde las 22 horas Del jueves 29 de abril Hasta las 15 horas Del día siguiente En algunas localidades De los partidos De Morón Urlingam Y Tusangoy La Matanza AISA recuerda Que los vecinos Y vecinas Podrán comunicarse Al 0800 321 Agua Durante las 24 horas O en los canales Oficiales de Instagram Arroba AISA Punto Oficial Twitter Arroba AISA Guión Bajo Oficial Y Facebook AISA.Argentina Todos los días De 6 a 24 horas Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Estamos de vuelta Francisco Estamos de vuelta Y justamente Queríamos comentarle A la audiencia Que debido A la emergencia Sanitaria Nosotros Estamos Cada uno Tanto Arturo Como yo En nuestras Respectivas casas Y nos comunicamos Por el teléfono De línea Para que haya La menor cantidad De interferencia Posible Y el pobre Gerardo Subiraga Tiene que hacer Malabares Para que la comunicación Salga bien Y de repente Puede haber Algún sonido De fondo Inesperado O alguna cuestión Que digamos Que no De la calidad Que el estudio De la radio Y comedia Nos está garantizando Y que nosotros Por una cuestión Operativa A veces No podemos cumplir ¿No es cierto Arturo Que estamos en esa? Sí, claro Justamente Pido disculpas Porque a veces Los ruidos Proceden Imprevistamente Llama alguno Golpea la puerta No estamos en estudio Estamos absolutamente Fuera de ruido Acá hacemos lo que podemos Y con la mejor voluntad ¿Qué va a ser? Bueno y justamente Hablando de Hablando de Que nosotros Hacemos lo que podemos Y con la mejor Voluntad Voy a Convocar Que creo que está En el aire Jordán Castellone Gerente de negocios Institucionales Y corporativos De Alaria Ledesma Que es una Alic Una sociedad de bolsa De las más importantes De la plaza De Buenos Aires Y que Va Digamos Tenemos la suerte Para los socios De la cámara Inclusive los socios Digitales Se van a dictar Unos talleres A partir del 5 de mayo En 3 semanas Este Consecutivas Y lo voy a dejar A él Para que nos lo cuente Rápidamente Buenas tardes Jordán ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes Francisco Arturo Y los oyentes ¿Cómo andan? Hola Jordán Buenas tardes Mucho gusto Estamos muy bien Y nos interesa mucho Esto del taller Que sobre Finanzas Bueno Cambios Finanzas E inversiones Que vas a A dictar A partir de la semana Que viene En la cámara De comercio Italiana Argentina Si Básicamente Es lo que Comentaba Francisco A partir de La semana Del 5 de mayo 5, 12 y 19 de mayo De 10 a 11 horas Para todos los socios De la cámara Vamos a estar Haciendo Una especie De seminario En el cual Los Tópicos A tratar Es el La primera charla Del 5 de mayo Va a estar relacionado A Cambios Es básicamente La negociación De contados Con liquidación Y dólar Bolsa Para las compañías No solo Para las empresas Sino también Para los individuos Hoy Un mercado Super líquido Y muy utilizado Sirve tanto Para personas físicas Como decía Pyme Gran empresa Multinacionales El segundo Seminario Que es relacionado Al financiamiento Está enfocado También al financiamiento De corto y mediano Plazo Financiamiento De corto plazo Vamos a estar Tocando Los temas De caución Bursátil Financiamiento Mediante descuento De cheques Y pagarés Y siendo algo Con más de mediano Largo plazo A ediciones De obligaciones Negociables Y en la Tercer Seminario Del día 19 de mayo Vamos a estar Hablando Sobre inversiones Tanto del mercado Local Como del mercado Internacional Enfocado Básicamente En las distintas Alternativas En los fondos Comunes De inversión Que es lo más Utilizado Por las Compañías En el cual Uno puede Obtener cobertura Tanto De tasa De interés De inflación De tipo De cambio Que son las herramientas Más utilizadas Money market Eso para el mercado Local Y distintas Alternativas De inversión En dólares De mercado Internacional Es interesante Porque se va A utilizar Un sistema De tipo Taller Es decir Donde hay una Presentación De los temas Pero luego Los participantes Digitalmente Estamos hablando Van a poder Exponer Sus problemáticas Porque antes Vos hablabas Por ejemplo Del primero Que es el miércoles Que viene Que se refiere A los temas Cambiarios Bueno Hoy Se sabe Que el Estado Nacional Tiene Una cierta Escasez De reservas En dólares Y por lo tanto Administra A los pagos A los pagos Al exterior Entonces es posible Hacer el pago Al exterior De una importación Pero es mucho Más difícil Hacer el pago Al exterior De una deuda Financiera O remitir Utilidades O hacer Digamos Algún pago Que no esté Relacionado Con un servicio El pago De una factura Al exterior La devolución De un crédito Al exterior Esos serían Por ejemplo O atesoramiento ¿No? También Casos en los que Compañías necesitan Dolarizarse Podrían ser esos O El sentido inverso En el cual Una compañía Necesita traer Los dólares Por los medios Habilitados Que es Por el pago De una capitalización Por el pago De un préstamo También localmente Vamos a plantear Bien estos casos Con ejemplos prácticos Y obviamente Como vos decías Va a estar abierto Al intercambio De dudas Y consultas Y los oyentes Pueden plantear El caso Y lo podemos tratar En el momento Tratando de darle No solo una presentación También una Que se vayan Con una Además de con una herramienta Con una solución Claro Porque digamos Que las diferencias Son muy relevantes Una cosa es pagar El dólar A 93 pesos Y otro A 156 Entonces Y además Además Con ciertos requisitos De tiempo Para con comisiones Que hay que ir pagando Entonces Estos son temas Que hay que hilarlo También fino Porque Los valores En juego Son muy relevantes Y vos hablabas También De financiaciones Y hablabas también Dentro de lo que comentabas Mencionaste Las ON PYME Creo O las ON Simplificadas Si nos puede dar Un breve encuadre De eso Si Dentro de lo que es El financiamiento Para las PYME Tenemos el financiamiento Más Rápido Que es La del cheque Y pagaré Y haciendo un proceso Un poquito Un poquito mayor Pero como bien decía Simplificado Con respecto a lo que es Una emisión De una obligación Negociable Ordinaria Es una Un sistema Que lleva A la sociedad De garantía Recíproca Detrás Poniendo un aval Poniendo una garantía La emisión De esta obligación Negociable Por parte de la PYME Va a estar Como bien decía Avalada Con lo cual Va a tener Un soporte crediticio Muchísimo mejor Lo cual hace Que indirectamente Afecte Bajando el costo Del financiamiento De la PYME Y el proceso Si bien es un poquito Más largo Que un descuento De un cheque De un pagaré Es un proceso Mucho más simple Que un proceso De emisión De obligación Negociable Ordinaria Así que tiene El beneficio De un financiamiento Menor Un nivel de riesgo Crediticio También menor Para quien lo compra Y de Una Una tasa Y un Y un proceso Menor Así que Prácticamente Es un win-win Para todos los actores Y después Vamos a Te voy a pedir Un pequeño También Digamos Contextualización De Cuando hablamos De inversiones Lo que le vamos a Lo que vos le vas a Recomendar O hablar Con Con los asistentes Es Qué hacer En el caso Porque hay algunas Empresas Que tienen Por ejemplo Una facturación Estacional Entonces hay una parte Del año Donde tienen Más facturación Que otra Y tienen que Tratar de Cubrir O conservar Ese valor En el tiempo Y qué pueden Hacer Entonces Básicamente Hoy las compañías Se encuentran En el problema De qué hacer Con los pesos Tienen un excedente De pesos Muy grande Y hay distintos Tipos de Colocaciones Que van Siempre acorde Al riesgo Que la compañía Quiere tomar Que por lo general Son todas Colocaciones De muy bajo riesgo Y del plazo En el cual La compañía Va a mantener Esa inversión De siendo De menos a más Tenés Los famosos Money Market Que son los fondos Temaceros En los cuales Las compañías Tienen liquidez Inmediata Y tienen un rendimiento Positivo Siempre No puede tener Un valor De cuota aparte Un valor De inversión De un día al otro En que le afecte Negativamente El rendimiento Siempre va a tener Un rendimiento Positivo Es decir Va a estar ganando Plata Con liquidez Inmediata Yendo Un poquito más De inversión De un poquito Más de plazo Tenés los fondos Temas uno Que es Que tengo La disponibilidad Del dinero Un día Posterior A cuando yo pido La evolución De mi inversión Y los fondos Temas dos Que son 48 horas Posterior A la liquidación Dentro de ese En ese aspecto De fondos Tenemos Fondos que te cubren De la inflación Hoy son los fondos Más demandados Donde Vas a estar Recibiendo De los En los pesos Que colocaste El rendimiento De la inflación Los fondos Dollar Link Que son los fondos Que van siguiendo La evolución Del tipo De cambio Oficial Y los fondos De tasa De interés Donde busco Ganarle A lo que sería Un plazo fijo Mayorista Básicamente Hoy Tenés Esos tres Grandes Cuatro Grandes Universos De fondos Donde vamos A entrar Un poco más En detalle De cada uno De ellos Jordán Yo te agradezco Muchísimo Tu tiempo Agradecemos A Jordán Castillones Gerente De negocios Institucionales Y corporativos De Alaria Ledesma Y la verdad Que creo Que para no Perdérselo El seminario Que empieza El miércoles Se pueden inscribir Directamente A través Del portal Hay condiciones Muy favorables Por supuesto Para los socios Pero también Los no socios Se pueden inscribir Así que Los esperamos Con interés Y te agradecemos Mucho Jordán Por tu tiempo Muchas gracias Y buenas tardes Por nada Muchas gracias A ustedes Buenas tardes Arturo ¿Me estás escuchando? Totalmente Bien, no Nos faltaba decir Que Alaria Ledesma Es la primera Compañía de bolsa De la Argentina La más importante Alaria Por supuesto De origen italiano Y que el vicepresidente También Juan Politi También De origen italiano O sea que Y que este seminario Está coordinado Bueno Por moderado Por el doctor Francisco Tosi Que está en este momento Con nosotros Repetimos 5, 12 y 19 de mayo De 10 a 11 horas Y ya que hablamos De pesos Digamos que hay un crédito De un banco Muy importante Que es el Banco Centroamericano De Integración Económica Que no es el vice Banco Centroamericano De Integración Económica Que aprobó El programa De recuperación Y desarrollo rural Postemergencia ¿Por cuánto? Por 50 millones Para emprendimientos agrarios En la Argentina Busca sostener Y consolidar Las actividades Agroproductivas Agroindustriales Y de servicios Que generan ingresos Y empleo A la población rural Y semirural Con especial énfasis En jóvenes Y con perspectiva de género Prevé Impactar En 458 MIPIMES Y 123 Organizaciones Productivas rurales Así como Otorgar 2.235 créditos Que alcanzarían A unos 7.000 Beneficiales Les repetimos Banco Centroamericano De Integración Económica Bueno Búsquenlo Porque es interesante Siempre para los que están En el campo Especialmente el tema Tandil y Lobos Bueno Que lo tenemos nosotros Así con En nuestras emisoras ¿No? Bueno También hay un parque solar Cauchal Que está avanzando La ampliación Es la empresa De energía y minería De Jujuy Que promueve El desarrollo económico Provincial Con alianzas Públicas Privadas La firma Del precontrato Con Power China Shanghai Electric Por la ampliación De 20 200 Megabay En la plaza De ahí De Sucur Alcanza Un total De 500 MbW Y Cacharí Es una obra Que ha volcada 500 millones En el mercado interno De género Más de 1500 Más de 1500 empleos directos Bueno Dice que el 65% De la mano de obra Sino de comunidades originarias Y es un proyecto Que tiene gran repercusión En la zona Porque le da El 2% De la ganancia Por supuesto A la provincia Y a la zona rural ¿No es cierto? Muy importante eso Bueno ¿Qué te parece? ¿Seguimos hablando de nosotros? ¿O esperamos a alguien Que venga? Lo tenemos en el aire A Claudio Farábola Que está Con mucha ansiedad Claudio Farábola Director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Que nos va a contar Digamos así De manera extensa De dos proyectos Muy relevantes Que está llevando Adelante la Cámara ¿Qué te parece Arturo? Me parece excelente Adelante ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás Claudio? Muy bien Muy bien Arturo y Francesco ¿Yo puedo sacarlo Un segundo solo De esta normalidad Y llevarlo a soñar Algunos chicos? Por supuesto Porque acabamos de lanzar Una noticia muy importante La Scala di Milano O sea Uno de los teatros Más importantes al mundo Con el Ministerio de Asuntos Exterior Italiano Da diez becas Para estudiar canto lírico En Italia A Milano Opa ¿Y dónde hay que escribirse? Que hasta me puedo jugar yo Bueno Son diez becas Empezarán Del primero de enero Del año 2022 Eso es La verdad que es un sueño Para el que ama la lírica Encuentra toda la información En el sitio Que se llama www.academialascala.it Academia con doble c Exactamente Lascala.it También está el tema De management Para programa artístico Pero me parece Que el sueño más grande Para los que aman la lírica Poder ir a cantar Y a estudiar Bueno Pero la gestión La gestión del arte Te digo que es una carrera Que en las facultades Se está Le está dando Cada vez más Importancia Porque Es este Un poco Como Tienen que armarse Las muestras Las exposiciones Los eventos Digamos Intinerantes Aquellos fijos La gestión del arte Está avanzando mucho También Así que creo que también Es de interés Y tiene el mismo lugar Donde Poder anotarse ¿No? Exactamente Son también Con el domingo Y beca Para el 2022 Para el que quiera Justamente Desarrollar esta profesión Que la verdad Que es muy apasionante Como vos dijiste Mismo sitio www.academyalascala.it Ahí encuentran todo Así que lo que quieran Soñar de lírica Ahí hay un lugar Bueno Volvemos a la A la realidad A la realidad Al proyecto Fénix Exactamente Bueno Esto también es una cosa buena Estamos en un momento Muy complicado Todos estamos Bueno El nombre El nombre simbólico No lo eligieron por nada ¿No? Claro El nombre simbólico O sea El ave Fénix ¿No? Que muere de su ceniza Y muere Y en su ceniza Después nace de vuelta Claro Bueno Acá se trata un poco De esto Fundamentalmente El Ministerio de Asuntos Exterior italiano Y en este caso A través del consulado De Buenos Aires Empezando desde acá Con la Cámara de Comercio Han pensado De Dar una herramienta En esta situación A los Cita a los argentinos Que por supuesto Están en situación Crítica económica Y que están buscando trabajo Entonces Fénix Es fundamentalmente Una bolsa de trabajo Donde las empresas italianas Que están acá En Argentina Y también las argentinas Pueden anotar Pueden poner sus Sus vacantes Laborales Por el otro lado Todos los jóvenes Y no jóvenes Porque este es abierto A todos También en oficio No estamos hablando Solo de gente recibida Si no estamos hablando También de plomero Albañiles Carpinteros Etcétera Bueno Todos ellos Pueden cargar Su currículum En esta base de datos Y además Pueden buscar oportunidades De trabajo Pero el proyecto No termina ahí Hay dos temas Muy importantes En primera etapa Estamos lanzando Curso de capacitación Hay uno muy interesante Por ejemplo Es para Mastro Pizzero Pizzaiolo Es un curso especializado En una escuela italiana Que está acá en Buenos Aires Hay tres becas Ahora se lanza La primera Pero también Por ejemplo A través de CAME La Cámara Argentina De Minera Empieza Con la cual nosotros Tenemos una Grande colaboración Ellos por ejemplo Van a hacer un curso De marketing digital ¿Qué quiere decir? Hay muchos vendedores Por ahí de 40 50 O 55 años Con mucha experiencia De vender Unos grandes maestros Pero por ahí Están acostumbrados A hacerlo persona a persona Cara a cara Etcétera Bueno Esta es una manera Como para aprender A usar las herramientas digitales Para poder Seguir trabajando de esto Por ahí Haciéndolo de casa O de otra manera Hasta que El buen Dios No dará el permiso Todavía de salir ¿Y dónde Tienen que inscribirse Las personas Que están ingresadas En eso Me lo reservo Un cachito Porque el lanzamiento Del portal Va a ser El primero de mayo Es decir Es el sábado Es simbólico Para nosotros También Es el primero de mayo Se lanzará este portal El portal Fénix Lo van a encontrar En el sitio De la Cámara de Comercio Etcétera Que están En Buenos Aires En este momento El de la primera etapa Será Buenos Aires Y Gran Buenos Aires Y hay otro tema Desde julio En adelante Para facilitar Que la gente Pueda encontrar Trabajo El consulado Pone a disposición También Un financiamiento Es especial Para hacer Actividad Profesional De tres meses En las empresas Italianas Saldrán Los anuncios Y ahí Digamos Los postulantes Pueden poner Su currículum Etcétera Para que las empresas Lo puedan tomar Esto obviamente Es una ventaja Para la empresa Pero es una manera Como para que las personas Puedan No hacer solo Una experiencia De trabajo No se trata de eso Sino que entrar En una empresa Y por supuesto Que se quede a trabajar Hoy nosotros Seguimos Diciendo que el trabajo En serio Dignifica al hombre Trabajar Es la dignidad Del hombre Y en este momento Más que nunca Así que Creemos en el trabajo Las empresas italianas Que han puesto La camiseta En esto Cada uno Ha puesto Su vacante A disposición Van a aparecer Paulatinamente En el portal Todo el mundo Puede poner Su currículum Y quiero destacar Una cosa Tenemos un grandísimo Partner El partner Es Navent Es la empresa Que ha generado Los portales Como Boomerang Como Zona Job Etcétera Es una empresa Argentina Que hoy es líder En toda América Latina En estos portales De trabajo Así que Tenemos una tecnología Muy fuerte Que nos apoya La verdad que el consulado A través de la farmacina Ha hecho una cosa Que creemos Muy importante Y por eso La cámara Se jugó Con este Con este proyecto Y cree mucho En eso Hoy más que nunca Tenemos que estar cerca Y tenemos que tratar De ayudarnos Claudio ¿Por qué no nos recordás Por favor Cómo acceder al portal? Miren Al portal Van a encontrar En nuestro sitio Que es www.ccimayres.com.ar Ahí tienen un botón Muy grande Y van a ver Una foto muy grande Que se llama Fénix Del proyecto Fénix Con un cuadro Que simboliza El trabajo Lo mismo Lo van a encontrar En el sitio Del consulado De Buenos Aires Lo mismo Hay mucha gente Que sigue Facebook LinkedIn Instagram Tanto nuestro Como del consulado Ahí también Van a aparecer El logo De Fénix Que es un ave Con los colores De la bandera italiana Y por supuesto Los colores De la bandera argentina Claudio El vicepresidente De la cámara De comercio Tiene una pregunta Por favor Sí, cómo no Arturo Por favor Hola ¿Ahí me escuchás? Sí, perfectamente Bien No Supongamos Yo soy una pyme Y quiero tomar Este personal ¿En qué carácter? Porque aquí las pasantías Han sido generalmente Una trampa Para el empresario Y muchos terminaron Después Con juicios laborales ¿Cómo es la condición Legal O la condición Económica De las empresas Pyme Que quieran tomar Esta gente Para enseñarle un oficio En fin Para orientarlos En el trabajo Y si alguno Ya tiene oficio Bueno Para empezar A continuar Con el mismo ¿No? Claro Eso es un tema Muy importante Y muy delicado En lo cual hemos puesto Mucha atención Tenemos un estudio Abogado que va a seguir El tema Hay una parte Que son becas Muy chicas En total son 30 De esa primera parte Son 5 Y las otras En realidad Son verdaderas prácticas Laborales Es decir Son trabajo En las empresas Con un contrato De 3 meses A tiempo determinado Esto es muy importante Esto permite A la persona De poder Y la parte más importante Que en el caso De esta 30 prácticas El sueldo De estos personal Lo va a meter El consulado Hasta 30 mil pesos Va a poder cubrir Esta cosa Que es una ayuda Para las empresas Por el otro lado Las vacantes Que van a aparecer Son vacantes limpias O sea Son vacantes De trabajo Fijo No hay ninguna beca Ninguna nada Entonces van a aparecer Desde el sábado Van a aparecer empresas Que van a publicar Sus vacantes Directamente Como un capataz Como un director de mar Estas son limpias Son trabajo A tiempo indeterminado En el caso De los becarios Hay que pagar Seguramente Las cargas sociales O por lo menos De seguro de vida Exactamente O sea Por lo que concierne El becario Esa es la normativa Normal Digamos El proyecto prevé En estas 30 becas Digamos De estímulo Que se pongan 30 mil pesos Para aportar a eso Después Evolvente cargas sociales Y cosas Son a responsabilidad De la empresa Pero Ese es más que todo Un estímulo Acá lo más importante Es que las empresas Italianas Van a volcar Todas sus Vacantes Hacia el portal Y eso es Para que la gente Pueda aprovecharlo En serio Porque muchas veces Nos cuesta Ir a buscar eso Nos cuesta Encontrar Donde buscar La vacante Si hay alguna obra Y entonces Lo que queremos Es esto Es abrir Transparentar Las oportunidades De trabajo Esto es lo más importante Y además Obviamente Toda la parte De capacitación Eso va a ser Disponible Y mano a mano Que el portal Se va a llenar De actividades Va a ser Cada vez Más interesante Para la gente Bueno Bueno Eso es Una muy buena noticia ¿Qué otra cosa Podemos comentarle A nuestra audiencia Claudio? Bueno Y otro comentario Para nosotros Muy importante Esto es Para negocios El viernes próximo Al viernes 7 A las 10 de la mañana La cámara Presentará Todas sus actividades Que está haciendo Y las oportunidades Y colaboración Con la provincia De Corrientes La cámara Está muy acostumbrada En esto Se encontrará Con el ministro De producción De Corrientes Y con otro ministro Y con todas las cámaras Empresarias De Corrientes Para ver Qué tipo de oportunidades De negocios Se pueden generar Con el sistema empresarial Acá Vamos a tener Posiblemente La presencia De un senador También Que es el presidente De la comisión De industria Y vamos a tener La posibilidad De entrar A través De la cámara De comercio italiana En este evento Que se está organizando Con todas las cámaras Uniones industriales Y capitaneado Por la misma Dante Alighieri Justamente Están organizando Un encuentro digital Para que de eso Después nazca En oportunidades De negocios Si creo que es importante Sostolinear Lo que Estabas diciendo Vos Francesco Dante Alighieri ¿Qué tiene que ver Con eso? Tiene que ver Que tenemos Todo un mismo espíritu En esto El espíritu italiano Y de la ayuda Entre nosotros Es el espíritu Que nos hace mover Entonces Institución de cultura Institución de negocio Como la cámara de comercio Y los gobiernos Territoriales Las cámaras Empresarias Todo trabajando Hacia el mismo rumbo Eso es lo fundamental De lo que queremos Impulsar Todo hacia el mismo rumbo Gracias Claudio Eso va a ser el viernes El viernes 7 A las 10 de la mañana Y publicaremos Después en el sitio El link Perfecto A estar atentos Al portal Muchas gracias Claudio Farabola Director ejecutivo De la cámara de comercio Italiana En la Argentina Y le pasamos Arturo Curatola El micrófono Bien Solamente para decir Que bueno Es clarito que la cámara De comercio italiana Ofrece oportunidades Diversas Por ejemplo En este caso Becarios A través del consulado Después oportunidades Para buscar trabajo Y para ofrecer trabajo Es decir Nosotros estamos En el centro De los negocios Y buscamos favorecer A todas las personas Que tienen La mejor voluntad Para trabajar Bueno Por hoy Creo que terminamos Y bueno Esperamos que La audiencia Nos continúe Escuchando Y nosotros Saremos en la misma audición Y en el mismo día De la semana Gracias por acompañarnos Hasta la próxima Hasta la próxima Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar La vacuna En más de 180 Puestos en la ciudad Para conocer más Sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresá a Buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En 7 días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Italo-Argentinas Promueve La Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curatola Producción General Producción Instagram